este es el informe con Alicia Ortega a su llegada al aeropuerto internacional de Miami la noche del lunes pasado Gutiérrez fue apresado tras un hombre aparecer como parte de una acusación de un gran jurado de fecha 11 de marzo que le atribuye haber distribuido al menos desde 2014 y continuando hasta alrededor de 2017 en los condados de miami-dade broward y monroe y en los países de república dominicana colombia y en otros lugares cinco kilos o más de una sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína el caso investigado por la dea con la asistencia de la dncd sorprendió hasta el mismo diputado en su viaje se hizo acompañar de su esposa y otros miembros de la familia la acusación de las autoridades norteamericanas continúa diciendo que gutiérrez alias mickey su hermano miguel emilio gutiérrez díaz conocido como el alemán en di de jesús núñez mármol el fuerte y dani núñez mármol a sabiendas y deliberadamente conspiraron y se pusieron de acuerdo entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado para importar a eeuu desde un lugar fuera del mismo una sustancia controlada aguas turbias y una carga muy pesada supuestamente repleta de corrupción que según las investigaciones realizadas por la contraloría general de la república recae sobre la gestión anterior sobre todas las embarcaciones que están presentes la de director de la autoridad portuaria entre los años dos mil dieciséis y dos mil veinte el documento establece la existencia de nominillas en la institución encargada de regular el transporte marítimo en el territorio nacional en el departamento de recursos humanos la auditoría señala que trescientas treinta y tres personas que estaban dentro de la nómina regular no asistían a trabajar y que pese a figurar sus nombres no eran los beneficiarios finales de los desembolsos la pesquisa añade confirmamos vía telefónica que los nombres de quienes se hacían esos cheques nunca cobraban esos pagos se les preguntaba si eran empleados y contestaban que no los sueldos de quienes sin saberlo supuestamente figuraban en la nómina de portuaria sumaron montos millonarios el reporte al cual el informe tuvo acceso detalla que bajo esta modalidad solamente en dos mil diecisiete se entregaron más de 65.5 millones de pesos la segunda partida más alta quedó registrada en dos mil diecinueve cuarenta y ocho punto cuatro millones de pesos mientras que en dos mil dieciocho bajo este renglón supuestamente desembolsaron más de veintiocho punto cuatro millones otros catorce millones en dos mil veinte y en dos mil dieciséis once punto siete millones según la auditoría con un subsidio que rondó los mil doscientos millones de dólares el año pasado las pérdidas del sector eléctrico han sido durante décadas un dolor de cabeza para el presupuesto y el manejo de las distribuidoras dicen las autoridades sólo echó leña al fuego todas las irregularidades hasta hoy encontradas rondan los treinta mil millones de pesos las empresas cuestionadas transformadores solomón dominicana y electrocable aluconza ambas de máximo montilla sierra hermano de la ex primera dama cándida montilla y cuñado del expresidente medina ambas formaron parte de una investigación del informe presentada en diciembre del año pasado en la que revelamos que por lo menos desde dos mil trece sus empresas acapararon contratos millonarios con el de norte el de sur y el de este sólo en las primeras dos distribuidoras unos ochenta acuerdos ascendieron a seis mil trescientos millones de pesos entre dos mil trece y dos mil veinte según la información colgada en el portal de compras dominicanas decenas de estos contratos fueron entregados a el informe por libre acceso a la información pública otros los encontramos en las licitaciones publicadas por las propias sedes ahora facturas como esta de diciembre de dos mil dieciocho de equipos vendidos a edeste levantan serias sospechas el precio unitario de un medidor eléctrico telemedido de doscientos cuarenta voltios a un costo de nueve mil quinientos pesos o sea que cuatro mil setecientos treinta y ocho equipos resultaron en un desembolso de más de cuarenta y cinco millones de pesos contrasta con el mismo producto vendido a edesur cuatro meses más tarde en seis mil cuatrocientos pesos por unidad el contrato analizado por el informe muestra una diferencia de casi tres mil quinientos pesos por equipo en un año en que la tasa del dólar se mantuvo estable en este último contrato compraron cinco mil setecientas sesenta y dos unidades cien más que la factura anterior pero a un costo inferior treinta y cuatro punto ocho millones de pesos comparado a los cuarenta y cinco millones pagados por edeste en la carretera mella a una cuadra de la charles de gol en santo domingo este se encuentra ubicada la dirección general de embellecimiento de carreteras y avenidas con antonio julio de la cruz nolasco a la cabeza la institución parece haberse convertido en un feudo allí los de la cruz y sus descendientes entraron como si fuese un negocio familiar juana estervina de la cruz lugo hermana del director tenía un hijo cuatro nietos y hasta primos en la nómina desde septiembre hasta junio iniciemos con adriana leticia basora y ches gestora de protocolo con un sueldo de 14 mil pesos quien es sobrina nieta del director hija de su sobrina el segundo sobrino nieto es aramis rodolfo roche y ches supervisor de brigada con un salario de 25 mil 500 pesos le sigue gilberto y ches castillo ayudante de mantenimiento con un sueldo en nómina de 14 mil 500 pesos también nieto de juana estervina de la cruz y sobrino nieto del director el cuarto es wilmer y ches durán con un puesto de obrero de vengando 13 mil 450 pesos pero juana estervina no sólo logró colocar a cuatro nietos sino también a uno de sus hijos manuel josé y ches de la cruz nombrado como mensajero interno ganando 15 mil pesos entre estos cinco puestos los descendientes de la hermana del director ganaban ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos mensuales otros familiares también nombrados incluyen un primo de juana estervina juan alejandro basora lugo quien se desempeñaba como vigilante con un salario de 20 mil pesos y a su vez tiene a su sobrina cristal jovi lugo lorenzo como auxiliar administrativa de vengando otros 15 mil pesos el premio más jugoso es para el cuñado del director pablo hernán polanco cena nombrado como ayudante de mecánico quien es hermano de su esposa claudia polanco cena gana 31 mil 500 pesos mensuales para comunicarse con nosotros escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383 continúe con el informe si no si no si 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 Gracias por ver el video